Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy 7Andy7, sí, con estas gafas y estas brillas, poquitos hay. Y oye, hoy lo que vamos a hacer es presentaros el primero de los dos capítulos del especial que grabamos directamente en la cuarta Málaga Tattoo Convention. Brutal, brutal, fue impresionante, me lo pasé bomba, ya te lo digo, y grabamos tanto que ha dado para dos programas en vez de uno. Así que hoy vemos el primero, la semana que viene el segundo, disfrútalo, y si te gustan los tatuajes lo vais a flipar. ¡Dale el play! Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un 7 Monos Más, pero un 7 Monos especial. Hoy estamos en la cuarta Málaga Tattoo Convention, aquí, aquí, en Málaga, en el Palacio de Congresos de Málaga. ¿Y qué quieres que te diga? Vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar un montón, vamos a ver mucho artista tatuador, vamos a ver un poquito de todo, para que veáis un poco vosotros que estáis ahí detrás, pues qué es la cultura del tatuaje. Y además, con una sorpresa, lo que visteis el año pasado el programa, lo que visteis el año pasado el especial que hicimos de la tercera, visteis que, pues bueno, me tatuaron en tradicional japonés. Ahora no os quiero adelantar nada, ya lo veréis un poquito más adelante, pero lo vais a flipar. ¡Bienvenidos a 7 Monos! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos a 7 Monos! ¡Bienvenidos a 7 Monos! tatuando a uno solo o sea, no hemos cogido ahora nada más llegar porque es una locura, o sea, creo que se ha desmayado ya dos veces el pobre, creo que es algo radical, radical que no se ha hecho nunca, es la primera vez que se hace y qué mejor manera que mostraros a vosotros lo que somos capaces de hacer el ser humano, a final que hubo la locura cuatro tíos, iban a ser cinco, en principio cuatro tíos tatuando a uno solo, que tiene que estar el pobre rabiándolo, a ver si cuando termine tenemos narices de cogerlo y hablamos un poquito con él enfócalo, dale, dale al candela, tú verás que guapo lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea iza, lo que sea, lo que sea, lo que sea lo que sea, lo que sea, lo que sea time, lo que sea hace col Career Edith and Sex Emmons ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Cuatro tíos tatuando a uno, sufriendo una barbaridad! Yo supongo que imagináis por qué lleva gafas, ¿no? No te digo nada. Oye, cómo parecer si os damos una vueltecita por aquí y veis el resto de las instalaciones que, por cierto, Este año se han duplicado respecto al año anterior Y vemos quién nos encontramos por aquí Para poder hablar con ellos ¿Os venís? Venga, vámonos Y oye, como el año pasado Este año repetimos Porque obviamente no podemos hablar Con alguien más importante que uno de los organizadores Con el organizador de esta cuarta Málaga Está tu convención, él es Íñigo Lo recordaréis del año pasado Y oye, un placer verte de nuevo ¿Qué tal? Es un placer para nosotros volver a recibirte En lo que ya es tu casa La Málaga Tattoo Convention Este año con tatuadores de 20 países Más de 500 participantes Disfrutando del arte del tatuaje En todo su esplendor Oye, me han contado un pajarito Bueno, tú Que habéis duplicado las instalaciones Con respecto al año pasado Sí, la evolución de nuestras convenciones Es algo que para nosotros es absolutamente obligatorio Y nuestra niña bonita de la Costa del Sol No podía ser de otra manera En tan solo un año Hemos duplicado la capacidad La confianza que depositan en MLBC Artistas de todo el continente Ha hecho posible que este año Dupliquemos la capacidad Más de 500 tatuadores Tatuando incesantemente E incluso con novedades como el Full Back Por primera vez en España Cinco tatuadores tatuando Una espalda durante un día completo Y siempre innovando Para que nuestros eventos Continúen evolucionando De tal manera que en tan solo un año Duplicamos la capacidad De la Málaga Tattoo Convention Y como no Nunca, jamás Absolutamente nada Y menos en nuestras convenciones Ponemos límites Así que no sabemos Hasta dónde podemos llegar en Málaga Esa iba a ser la siguiente pregunta O sea, yo el año pasado te pregunté ¿Cómo mejoráis esto? Y me dijiste Espérate al año que viene Y este año ha sido brutal El año que viene Que va a ser Plaza de Toros Málaga entera Que vais a montar Para el año que viene Por Dios Pues para nosotros Ya estamos trabajando En la quinta Málaga Tattoo Convention Y no ponemos ningún límite Con lo cual es un placer Tanto las novedades Que preparamos nosotros Como los tatuadores De todos los continentes Que nos proponen Propuestas para que los eventos Evolucionen Como el caso del fullback Por primera vez en España Cinco tatuadores Tatuando una espalda Han sido ellos Que han querido confiar en nosotros Y en nuestra organización Para saber que podían confiar En que todo sucediera De la manera adecuada Para poder embarcarse En un proyecto de esta envergadura Con lo cual el año que viene Quien sabe Pero seguro Todos los que nos conocen Saben que nunca Nunca paramos Y nuestra obligación Es sorprenderles Y que el arte del tatuaje Evolucione en España Para que por fin Este en el lugar Que le corresponde Por derecho propio Y sea reconocido Por todo el mundo Como lo que es Nada más Y nada menos que arte Si totalmente De hecho Es decir Que bueno Muchísimos de los tatuadores Que hay aquí ahora mismo Están reconocidos internacionalmente Que muchos de ellos además Son grandes estrellas Tanto aquí Como fuera Aquí Los que están aquí Tatuando en esta cuarta Málaga Tatuco Pensión De hecho Vamos a ver en un ratito A Tito Que bueno Que es un tío Que hace tradicional Y que me va a Bueno No digo más nada Ya lo veréis vosotros Pero os va a sorprender Os va a sorprender Más que nada Porque os va a sorprender por dos cosas La primera Porque parece mi primo O sea es muy parecido a mí físicamente Y la segunda Porque va a hacer algo Muy guapo Muy guapo Ya hemos visto además Pues bueno Ya hemos visto el stand Donde están tatuando En el fullback Que para quien no lo sepa Un fullback es Una espalda completa Desde arriba hasta abajo Con cuatro tíos O cinco tíos Tatuando a la vez A un mismo sujeto Que es una barbaridad Y es la primera vez Que se hace en España Es la primera vez que se hace Y además se hace aquí Con lo cual oye Para nosotros es un placer Poder verlo en directo Y ver como sufre el pobre Que está sufriendo tela Pero oye Es una experiencia Que se va a llevar el solo Si, el que algo quiere Algo le cuesta Y para nosotros es un placer Que tanto los tatuadores Como la persona tatuada Hayan querido Otornarnos el privilegio De escoger la convención de Málaga Para un proyecto de esta envergadura Confiando en nuestra organización Para saber Que le íbamos a dar La valoración que se merece Y como habéis visto Tienen un stand privilegiado Dentro de la convención Teniendo en cuenta Que contamos con más de 500 tatuadores En un evento de esta envergadura Tenemos distribuidores Fabricantes Gente llegada de todos los continentes Más de 20 países participando Distribuidores Seminarios Talleres Fabricación en directo Para nosotros es un placer Tenemos body painting Art fusion Baile Danza moderna Todo lo que pueda Tener relación con el arte del tatuaje Para que nuestras convenciones Sean un evento abierto A todo tipo de público Que desde Escasos minutos Tras pasar Las puertas del recinto Dejan de ser público Para pasar a formar parte De la familia De Spain Tattoo Convention Si, además de verdad Porque yo Bueno Nada más llegar Hemos estado viendo a gente Gente muy mayor Muy mayor Gente muy muy joven Gente tatuada hasta la oreja Gente sin tatuar O sea la cuestión es Aquí viene todo el mundo No solo porque no es un evento Solo del tatuaje Sino que aquí se hacen Muchísimas otras cosas Como bien ha dicho Íñigo Se hacen body painting Se hacen actuaciones Se hacen actuaciones Y aparte hay un montón de gente Que bueno Que está desarrollando su arte Con el mundo del tatuaje Que básicamente es la central En el evento Íñigo Tú sabes que yo te quiero mucho Pero me gusta comprometerte Un poquito ¿Cuál es la cosa más rara Que has visto en esta convención En lo poquito que llevamos de ella? Pues la verdad es que la palabra rara Es una palabra que para nosotros Es algo que vivimos cada uno de nuestros días Ya que es un concepto Que cada persona puede asumir De una manera diferente Y para nosotros Es parte de la normalidad Con lo cual Cada segundo No algo raro Sino que sorprende las retinas De los visitantes E incluso de nosotros mismos Porque el evento Tiene vida por sí propio Y va en constante evolución Es un placer ver Como tatuadores Llegados desde la Polinesia Desde Turquía Desde Estados Unidos A Australia Están desarrollando su arte Y se sorprenden ellos mismos De ver los resultados Ya que es diferente De tatuar en sus propios estudios Que en un evento De estas características Cuando tienen compañeros Que están esforzándose De la misma manera E incluso hay tatuajes De dos días Tres días completos Un full back Con lo cual ellos mismos Añaden si cabe Un poco más de esfuerzo A su trabajo Ya que la emoción De participar en un evento De estas características Fluye por sus venas Y sus límites Son rebasados En todos los casos Qué diplomático Qué diplomático Qué diplomático Es que no me va a soltar Que es lo que más raro Le ha aparecido Yo sí Lo más raro Como me ha aparecido Es ve a un gordito Con gafo y gorra Grabando un programa de televisión Eso es lo más raro Y Quique Quique por cierto Que está conmigo hoy Un besito Eso es lo más raro Que vaya a ver En el día de hoy Un gordito Con gafo y gorra Grabando un programa de televisión Oye No te quiero entretener mucho Porque sé que vais Hasta arriba de trabajo Y que estáis a full de trabajo Que es un placer De nuevo estar aquí Es un placer disfrutar del evento Y sobre todo Es un placer disfrutar De gente como vosotros Que amáis al tatuaje Y que os volcáis A más no poder En hacer convenciones Y hacer cosas como esta Para que nosotros La disfrutemos Para nosotros es un placer Recibiros Como hemos dicho Hace muchísimo tiempo Que dejasteis de ser Un medio de comunicación Para pasar a formar parte De la familia de Spain Tattoo Conventions Y no paramos nunca El año que viene No solamente celebraremos El quinto aniversario De la Malaga Tattoo Convention Sino que todas nuestras convenciones Dan van un paso más allá Evolucionan Para crecer muchísimo más Comenzaremos el año en Sevilla Este año nos vamos A la Feria de Sevilla Va a ser algo Absolutamente espectacular Y como no El nacimiento En marzo De la Euskadi Tattoo Convention Por fin en el norte Va a ser algo Realmente brutal No podía ser de otra manera Euskadi Tattoo Convention Primera edición En marzo Como no Seguiremos el décimo aniversario En Zaragoza En abril En junio La mítica Valencia Tattoo Convention Y volveremos a invadir Madaga con el quinto aniversario Para poner el broche de oro En noviembre En el quinto aniversario También de la Sabadell Tattoo Convention Con lo cual El arte del tatuaje Continúa evolucionando En nuestro país Y es un placer Aportar nuestro granito de arena Y que los amantes del tatuaje Puedan disfrutar con nosotros De apreciar la evolución De los tatuadores Y del arte del tatuaje En España Podéis hacer una ruta Por España Siguiendo A MLBC Siguiendo A la A la Tattoo Convention All Around Spain Quiero decirte Que te puedes ir A Valencia A Sevilla Y ahora además A Euskadi Que además A ti te pillan muy cerquita Y tú le tendrás un cariño especial A la de Euskadi Porque te pillan muy cerquita de casa Es un proyecto Que llevamos muchos años Preparando Para poder trabajar Con los baremos de calidad Con los que trabajamos Desde Spain Tattoo Convention MLBC Y por fin Se han dado Todas las circunstancias Con lo cual Si ya nos esforzamos En cualquiera de nuestras convenciones En esta que llevamos Tantos años trabajando Va a ser algo Absolutamente espectacular Ya tenemos solicitudes De información De toda Europa De varios continentes Y vamos a redoblar esfuerzos No solamente En la de Euskadi Tattoo Convention Sino que 2018 Va a brillar Con luz propia España Va a ser el punto neutral Del arte del tatuaje A nivel mundial No solamente Por nuestras convenciones Evidentemente La piedra angular Es el arte Y el trabajo De los tatuadores Y es un placer Que nuestros concursos Se realicen de manera anónima Aquí en Málaga Hoy es sábado Segundo día Realizamos el concurso De manera absolutamente anónima Tatuadores de 20 países Y nos salen Los premios De nuestras fronteras Muchos de ellos Decoran los estudios De Málaga Con lo cual Habla por si solo De la calidad De los tatuadores españoles A los que solo Podemos darle las gracias Absolutamente de acuerdo No lo podría haber dicho mejor Porque no lo puedo decir Mejor que tú Que eres Íñigo De MNBC Íñigo Que te quiero un montón Que tú lo sabes Que nos vemos al año que viene Y que voy a ver si consigo Que la familia de Tu televisión Monte un Euskadi Tu revisión Y así nos podamos ir para allá A montar A ver allí La primera Euskadi Tatu y Convención Íñigo Un placer de nuevo Gracias por todo Y oye Nos vamos de una vueltecita Por aquí A ver que vamos viendo Y no te molestamos mucho más Que sé que estás hasta arriba No molestáis Y por supuesto Estáis en vuestra casa Gracias Íñigo Oye Seguimos Que maravilla Seguimos Lo vais a flipar hoy Ya te lo digo yo Te lo digo yo El gordito lo escapa Vamos ¡Suscríbete! 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 Estamos andando por aquí Por estos lares tranquilos Del mundo del tatuaje Y se encuentra Uno de los grandes personajes De Málaga Que es al cual No le gustan los tatuajes Andrés Gordomáster Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? No me gustan nada Los tatuajes Los odio La mitad Los lleva pintados Son pequeñitos Arbullicados No nos crea nada Gordomáster Para que no lo conozca Uno de los iconos Iconos o iconos Depende de quién lo pronuncie Del rap español Y más bueno Malagueño y español Y ya mundial Que además Tiene su último trabajo Ahí, ahí, ahí ¿No? Sí, estamos ahí Que vamos a empezar a sacar Mil historias Así que está al loro Del canal de YouTube Que vamos a liarla Pardísima Más ya sabéis Que nosotros en 7 monos Ponemos mucho, mucho, mucho De Gordomáster Así que Oye Gordo ¿Qué te parece si te dejo? Que yo sé que vais para vuestro stand Y ahora en un ratito Me acerco por allí Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, corre, corre, corre Que este es el artista Que le está haciendo La pierna a Gordomáster ¿Tu nombre es? Chali Berlanga Chali Berlanga Qué maravilla No te digo casi nada Oye Os dejo iros Y me acerco por allí En un ratito Y ya vemos Cómo le mete escándela a este Perfecto Ahí vamos a estar Dándole cera a la pierna Del Persón Ahora nos vemos Qué maravilla Hasta luego Seguimos Cómo le mete ¿Está dolido? Nada Mañana me vi contigo Era un crack Además te hace dios clavados Parece una pegatina Es más le he dado hasta la forma Con la sombra Sí, sí, sí Ya te digo De 7 a 10 No te lo digo yo Te lo dice el Gordomáster De 7 a 10 de la mañana El manicomio En la mega Ahí te lo dejo El manicomio El manicomio Loco Oye ¿Duele mucho eso o qué? El de la frente No mucho Pero el de la pierna Una milla así Pero el de la frente Te lo voy a quitar Y ya te lo pongo luego ¿El de la pierna Duele un poquito? El de la pierna Duele una milla Pero como todos los tatuos Duele Es normal Nada No creo que hay una pregunta No creo que haya una pregunta más absurda En el mundo del tatuaje Duele Esa es absurda Absolutamente Y aquí duele más Y el blanco duele más Y el noe qué Duele un tatuaje Y esto es para siempre Esa es la típica frase Un disco Eso de entrada Y vamos a ir lanzando bombas A dos bombas al mes o una cosa así Y queremos empezar ya en octubre obviamente Hay que estar súper atento Súper atento a tu canal de YouTube Que ahí es donde la gente Va a poder acceder a esas bombazos Que vas a ir lanzando Correcto Cada uno con su audiovisual Y yo creo que va a estar muy guapo Y que a la gente le va a gustar bastante Es otra historia Hay que innovar Y hay que rehacerse En cada trabajo que se haga Así que Pa'lante Bueno tú eres un tío Que normalmente te suele rehacer O sea ya le he dicho Una vuelta de tuerca Con las trece técnicas del maestro Le he dicho Otra vuelta de tuerca Y ahora otra más de nuevo Oye Tú sabes que yo estoy loco Por tenerte tanto en la radio conmigo Como en la tele también Así que una vez que presentes ya El trabajo Quiero que te vengas un día conmigo Así te muero a Geto Revisión Y oye Que nos cuentes tus cositas allí directamente Pero ya en un plato Sentadito Y sin nadie Hurgándote la pierna ¿Vale? Eso Darlo por hecho Que cuando tú quieras Nos vamos para allá Y echamos una tarde guay Una mañana Una noche Un día entero Lo que tú quieras Y entra ya comía por medio Lo que haga falta ¿Eh? Comía y cerveza Ya está Gordo Te dejo Que sigáis sufriendo un ratito Un placer Tío Y nos vemos breve Loco perdido Chachi Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tío ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. 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 Es un placer tener a un alaurino con nosotros, más estando en televisión, aquí un alaurino con mucho talento, con mucho arte y que ya sabéis, si queréis haceros realismo aquí el artista y si os aburrís del tatuaje, su chica os lo quita. Claro que sí, gracias. Muchísimas gracias, ¿seguimos nosotros? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Pues aquí estamos con los chicos de Málaga Tattoo House o House Tattoo. Lo he dicho al revés, Tattoo House Málaga. Me mola porque mi programa de radio se pone mucho house, es otro tipo de house, pero bueno, no es tanto casa. Él es Manolo, tu nombre es Carlos, Carlos y Manolo, que son los CEOs, los dueños, los sufridores de Tattoo House Málaga. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, muy bien. Aquí en Málaga, disfrutando de la convención y pasándolo bomba. La primera vez que estamos aquí y creciendo como empresa poco a poco, vaya. A tope, además. A tope, a tope. ¿Tu nombre era? Te estoy troleando ya. Carlos, tú me has dicho a mí no me preguntes. Tío, no te veo muy tatuado, leche. Un brazo no me tengo tatuado y la cabeza. En la cabeza, como llama Corra, no se te ve, no se te ve. Brother, muy buena frase, buena frase. Oye, vosotros en Málaga Tattoo House estáis en Málaga, soy un estudio de tatuaje de Málaga. ¿Desde qué año lleváis abierto vosotros? Bueno, llevamos ya un año largo abierto. Nuestra tienda es única, porque es más, hemos reformado la tienda entera. Hemos hecho un bar, un propio bar para nuestros clientes. Tenemos un bar que ellos pueden disfrutar de mientras están pelándose, que él es nuestro peluquero de la tienda. Están en la peluquería, están disfrutando de un café, de una falta de Coca-Cola y después pueden pasar para la sala de tatuarse, vaya. A la vez que te cortan el pelo, te tatúan, te tomas algo allí. O sea, una experiencia absolutamente completa. Completa, qué maravilla. Nada más que falta allí, yo qué sé, unos mapahitos, unos pescaditos de estos que te dan bocaditos los pies o algo, ¿no? Comida no, comida por ahora no, comida no. Lo que me faltaba ya, recogí migas también, ¿no? Oye, ¿cuál es vuestra especialidad? Ya te preguntaré ahora a ti con la peluquería, que a mí me va haciendo falta un retoque, ya lo sabes, ¿no? Pero bueno, eso ya son, me hace un tupperware en la cabeza, ¿no? Vale. Pero, ¿cuál es vuestra especialidad a nivel de tatuaje? Bueno, pues tenemos a uno de Tarragona ahora, que es Kraken, que se dedica a la geometría, se dedica a los arreglos, arreglamos tatuajes mal hechos. Este muchacho que tenemos hace old school, new school, tradicional, mete color. En realidad hacemos de todo ello, de todo estilo, realismo, lo que haga falta. Lo que demanda a fin y al cabo es el cliente, ¿no? Que es el que paga, obviamente, y el que después lo lleva en el cuerpo y lo disfruta, lo disfruta. Aparte de eso, aparte de tatuaje, quiero que le cuentes un poquito a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, ¿cómo empieza un tío como tú a tatuar? O sea, dice, pinta en la calle, me echo al tatuaje, ¿o cómo empieza un tío como tú a tatuar? Bueno, empezamos como todo el mundo, en el colegio dibujando, empezando manchar paredes en las casas, que nos regañan nuestras madres, la policía, nos echan y ya cogemos la máquina a tatuar y ya el arte, el arte y a la piel. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? Pues llevamos tatuando ya doce años largos, vaya, doce años. ¿Doce años? Y dices pronto, ¿eh? La gente, no, yo llevo ya tres años tatuando, doce años, tío, es media vida mía. Bueno, y la otra pierna también, ¿sabes? Doce años, tío, telita, telita. Oye, ¿con qué más disfrutas tú más tatuando? Bueno, yo personalmente ahora mismo me dedico a los arreglos de cabeza, micropigmentación y enlaces. Enlaces también disfruto mucho quitando los tatuajes y nombres, retratos, lo que haga falta. Al fin y al cabo, tú disfrutas cuando ves disfrutar al que tienes allí. El tema de la eliminación de tatuajes es algo también que hay mucha gente que no conoce. No todo el mundo se quita tatuajes porque quieren quitárselos, sino para tener hueco para pintarse otros, ¿no? Sí, antiguamente se han hecho cosas muy malamente, tribales que ya no se llevan, muy oscuros, pues lo aclaramos para poder ponerle una pieza bonita encima. O gente que por oficio se tienen que quitar el tatuaje. Tarda un poco más el procedimiento, pero bueno, se quitan enteros. Se quitan enteros, ¿no? Ya podemos quitar un mito de no, no, eso es para toda la vida. Es para toda la vida hasta que te vaya a Málaga a Tattoo House y te lo quiten allí. Pero es lo que te digo, es para toda la vida hasta que llegue este chaval y te diga, no, 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 ven aquí que mi láser y yo vamos a hablar con tu tatuaje. ¿Habéis quitado muchos? Sí, vaya, ahora en invierno más que nada porque en verano no se puede quitar. Hemos renovado la máquina, ha venido una máquina nueva de América y un monstruo, vaya, se quita las cinco o seis veces. Increíble, vaya. Madre mía, madre mía. Oye, si me viene a saberlo porque yo ya tengo medio cuerpo tatuado, igual algún día me tengo que quitar algo para pintarme otra cosa. Que no me extrañaría que me quitara, tú me cogieras por más, me quitara el tatuaje y tú mismo me pusieras otro. Que molaría también, ¿no? Sí, sí, al final terminaría guanteándote la cara reventado de dolor. Pero bueno, molaría igualmente, igualmente. Oye, tú peluquero, acércate. ¿Tú cuántos años llevas peluquereando? Llevo fuera de la academia, llevo ya un año, un año fuera de la academia. ¿Y qué rollo te gusta a ti cortar? ¿Hacer coletitas así y torrapado o cómo? Fail o fail, que se llaman desvanecidos. Mola, mola, mola. Ya sabéis, Málaga Tattoo Shop. Tengo una tarjeta por aquí, he visto yo por aquí una tarjeta. Se la voy a acercar a Quique porque además la tarjeta está muy chula para que él la vea. Y ellos están en Avenida José Ortega y Gasset, número 13, ¿lo he dicho bien? Número 13, en Málaga. Me encanta a la gente de Málaga que hace cosas chulas y que además molan como estos artistas. Chicos, mucha suerte, no os digo nada, nos veremos por allí porque yo me voy a acercar por allí a tomarme un cafelito mientras tú me cortas las uñas y tú me arreglas el pelo o como sea eso. Y no os digo nada, mucha suerte y a seguir metiéndole candela a estos sufridores, ¿eh? Ya ves, metiéndole tinta. Ahí tenemos un cliente nuestro fijo también de mucho tiempo y ahí estábamos metiéndole tinta. Qué maravilla. Anolo, gracias, un placer. Peluquero, no te digo nada, ¿eh? Me encanta la gente de Málaga que hace cosas bien. Ya sabéis que yo tengo un lema. Tú puedes cortar el jamón cocido muy fino, pero si además me lo cortas con la cara de Darth Vader, eres mi hombre. Pues estos son brutales. Continuamos. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre digo lo mismo, sin vosotros yo no estaría aquí delante y para mí es un placer, un placer presentaros todos los miércoles programas como estos y disfrutar y haceros disfrutar que yo sé que lo pasáis muy bien. Ya sabéis que nos escuchamos todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana en La Mega en el 91.7 de la FM o en el 90.0 de la FM si nos oye en Marbella o por internet a través de www.lamega.es. Ahí nos podéis escuchar de lunes a viernes con un montón de secciones en El Manicomio. Sí, El Manicomio. Una locura. Oye, nos vemos la semana que viene. La semana que viene ya en el estudio con nuestras cositas aquí fresquito en vez de estar pasando calor en la calle. Un placer y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao.